¡Suscríbete al canal! Así que vamos a verlo, vamos a ver cómo está todo el mercado y qué podemos esperar mañana viernes o hoy ya viernes para nosotros. Así que comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¿Veis que yo, aunque no me gusta la palabra demasiado, soy joder de IOTA? ¡Wow! 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 Y este movimiento de IOTA no se había producido nunca. Cuando digo nunca, es nunca se ha producido un movimiento de IOTA. Primero, por volumen. ¿Veis? Un día de volumen similar. Pam, 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 pam. ¿Vale? Todo lo que lleva en Binance. Estamos hablando desde el año 18. El día que tuvo este volumen, no tuvo ese movimiento. Fue un 32%. Hoy estamos bastante por encima de ese 32% y hemos estado bastante más. En dos días, también, esta cantidad, este movimiento en dos días, tampoco se había dado nunca en IOTA. Y digo, pues es el premio, premio brutal a la constancia de 25, 20, 30, 10 euros al mes para ir introduciendo a IOTA. Bueno, esto es la confirmación de que va a seguir y que va a seguir subiendo y que el proyecto está trabajando, está funcionando. Así que, bien, enhorabuena a los premiados. Bien, vamos con Bitcoin. Bitcoin, tal y como dijimos ayer. Vamos a verlo de más en una obra que se ve de maravilla. ¿Vale? Zona de confluencias. En la cual decíamos línea naranja, que tiramos ayer, por soporte horizontal, línea naranja, por línea de tendencia ascendente, línea de tendencia descendente, más las EMAs, ¿vale? De 100 y 200 que teníamos aquí, en la zona en la que tenía que parar y rebotar. Y efectivamente vino, paró y rebotó con una fuerza brutal. Desde ese punto hemos llegado a un 5%. Puta madre. Carudo. Ahora, bueno, ha hecho un pequeño descanso, es normal, tiene que tirar, otro descanso, tirar y ya veremos cómo se sigue comportando. Ya sabemos que los viernes, últimamente el mercado está siendo tremendo. De hecho, si nos vamos a diario, podemos ver, ¿vale? Mañana tenemos viernes. Esta vela de aquí, 4,75, viernes. Esta otra vela de aquí, 5,48, viernes. Esta otra vela de aquí, 7,66, viernes. ¿Vale? Viernes. O sea que van siendo viernes en los que hay un movimiento interesante. Mañana habrá otro movimiento igual de interesante. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver qué tal se comportan los mercados y si esto es así. De momento, vitro importándose bien. El cierre de hoy del día que necesitamos, pues, por encima de 49,750. Estamos en 49,734, 40, 45, 47. Más o menos, esa zona es la que buscamos el cierre, por lo menos, de ahí para arriba. Sería lo ideal, ¿vale? Quedan una hora y media. Hoy estamos más tarde de lo acostumbrado. En el futuro vamos a cambiar cosas de horarios y demás. Y además, posiblemente la mayoría de los días vaya a ver dos vídeos porque quiero hacer uno en la apertura del mercado americano. Que la hagamos en directo, que pueda ir viéndose cómo va. Además, lo quiero hacer en directo. Y a ver si puedo hacerlo, ¿vale? Eso es lo que pretendo. Otra cosa es que pueda hacerlo y que pueda hacerlo todos los días. Y bueno, y un vídeo a la tarde, más tarde que noche. Más tarde que noche. A la noche no me gusta demasiado. Estamos muy cansados y yo entiendo que la gente quiere ver el vídeo tranquilamente antes de cenar o después de cenar. Irse a la cama y si puedes hacer de cenar, mejor. Ir en por culo al mundo. Pero muchas veces cogemos la costumbre de, bueno, me voy a quedar al cierre a ver cómo va. Y al final cambiamos los salarios y eso no es bueno. Eso no es nada bueno. Ya os digo yo que no. Porque si estamos pendientes del cierre es porque no estamos confiando en lo que hacemos, ni en lo que vemos, ni en lo que analizamos. Así que vamos a cambiar esas malas costumbres. Ethereum. Ethereum muy, muy bien. Hace un momento la vela estaba verde, ahora está roja. Cache en 10. Pero no pasa nada. La vela de 4 horas es verde. Importante, lo que está haciendo Ethereum es tremendo. Unos días se han arrestado uno, otros días se ha respondido otro después. Normalmente Ethereum suele estar yendo un pasito por delante. Ya lo estamos viendo y se está comportando de maravilla. Lo que espero es que mañana pase este máximo relativo a anterior. Porque su objetivo en realidad está aquí. El objetivo de Ethereum está en pasar los cuatro mil y pico que tiene pendientes. Y bueno, pues vamos a ver si podemos con ellos. Litecoin. Litecoin dimos entrada ayer. Muy bien, le está respondiendo de momento. Cómo debe y cómo tiene que responder. Cualquier ruptura y cierre por encima de estos máximos relativos anteriores. Pues nos va a llevar a zonas que, pues a la zona de 200 y zona de 220 aproximadamente. Así que bueno, pues bien, estamos en ello. Ya tenemos un trozo del camino recorrido. Que siga, que siga. Boom, boom. Bien, Cache. Vamos a por ella porque es una de las que son muy interesantes. Esto es contra Bitcoin. Está cayendo. Tenemos un par de soportillos por ahí. El primer soporte interesante en la zona de 45-20. Y respecto a todos estos cambios que tenemos en Bitcoin. Pues bueno, ECT que pierde un 15-79. Metal un 8 y pico. Después de las... A ver, después de esta pedazo de subida, sin sentido. Pues que pierda esto tampoco le pasa absolutamente nada. O sea, es que... Alguien, no sé si alguien conoce, si hubo un fundamental o lo que sea. Pero es que esto no sé qué es. Realmente me parece más un pampeo, una historia de esas que otra cosa. Aquí en Metal, tres cuartas de lo mismo. O sea, después de esto, pues que baje aquí no pasa absolutamente nada. Pero nada. Porque este fue un 80%. O sea, disparo de este tipo vamos a estar viendo. Ya lo dije antes de irnos de vacaciones. Y vamos a estar continuamente viendo mientras el mercado esté así. Así que bueno, bien, bien por esas altcoins que van consiguiendo cosas. Poa, nada. Coelce, nada. Ren está en la misma situación. Cuidado porque hay muchos gráficos, sobre todo contra el Bitcoin, que la vela de hoy está haciendo sombra o intentando abrazar la vela del día anterior. Y eso no es bonito, ¿vale? Eso no es bonito. ¿Veis? Aquí ya tenemos otra. Aquí ya tenemos otra que está intentando conseguirlo. One, tres cuartas de lo mismo. La vela intentando, ¿veis? Cerrar, por lo menos de momento sombra ya la está haciendo porque la mecha está cubriendo. Pero bueno, ahí estamos, ¿veis? RND también. Rose ya la está haciendo, ya la estaban haciendo completamente. Mírate, esto es top pirate chain, que no sé lo que ha pasado, no sé si es un fundamental raro, pero la hostia que tiene es tremenda también. Contra el títer. Bueno, contra Bitcoin igual, ¿vale? O sea, no sé si haya pasado algo, si no ha pasado nada, no lo sé. Pero ahí está, pegándose el tortazo, el castañazo tremendo. Y por el lado positivo, porque no solamente tenemos que verlo, es un lado negativo. Pues IOTA, como ya hemos visto, contra Bitcoin también metiendo un pepinazo que es el que, digamos, buscábamos muchos. Por lo menos yo, ¿vale? Yo IOTA siempre lo he enfrentado a Bitcoin. Las altcoins, quitando Ethereum, quitando las entradas que hago en spot de... Pero esto sí lo he comprado siempre en Bitcoin. Nunca he comprado la VLG, nunca he comprado IOTA ni en euros ni en dólares. Ni he hecho entrada en ella así. Siempre he hecho con Bitcoin y esto es lo que me mola. O sea, me... Bah, bueno. Premio, premio. Bien, Solana. 14,77. 14 y pico. Fantástico. Es decir, esta vela que hizo decíamos, ah, nos vamos a la mierda. La vela ya decía, confirmando ya, y hace pam. Y nos deja con una cara de tontos. Tremenda. Bien. Oye, bien por la gente. Yo sé que hay más de un premiado por ahí. Enhorabuena nuevamente a los premiados. Igual que a los premiados de IOTA. Dent, muy bien. Está haciendo además una segunda vela rompiendo la tendencia que tiene aquí, de esta banderita. Así que posiblemente vuelve otra vez a la carga y se vaya por el máximo anterior. AVAX AMP 725. Esta zona de resistencia plena. Plena, pero plena, plena además. Y bueno, ya empezamos a los 6, los 5. Bet. 4.67. Bastante, bastante bien. Por el máximo. A ver si cierra por encima de este máximo anterior. Y si no, muy cerquita para mañana poder atacar de una forma importante Betchain al Bitcoin. Así cosas importantes. Bueno, Polimaz está aquí, poco a poco, haciendo su camino. Bueno, por cierto, además. Desde esa torta. Vale. Vamos con los pares contra el dólar. Dólar. Bueno, pues ya tenemos a IOTA. El primero, evidentemente, 40%. ¡Buah! Me encanta. RAMP 20%. Se ha portado muy bien, pero no sé. A última hora se ha desinflado. Ha estado subiendo un 50%. Una brutalidad. Bueno, pues velas de este tipo que suele hacer él. A ver ahora si responde de esta forma cayendo o hace una banderita para seguir subiendo y darnos la pista de que este es su objetivo. Ya lo veremos. Solana. Bueno, ya lo hemos visto contra... Aquí pasa tres cuartas de lo mismo. Es decir, tremendo. Nos ha dejado... SLP. Venga, que al mar de uno estará contento con esta subida. ¿Qué pasa aquí? Que había un suelo. Bueno, dos suelos que se hicieron ya aquí anteriormente. ¿Vale? En la zona. Entonces, cuando se vuelve una toca, normalmente hay un rebote. Ahora la cuestión es que lo aguante y siga una carrerita y poco a poco se vaya recuperando, por lo menos, por lo menos, hasta esta zona. La zona de 0.20. Que creo que sería una buena cosa. Una buena cosa para SLP. Así que bueno, los Levery Cates hay un 13%. Valen un poquito más de lo que valían. 0.045. Una mierda. Bet. Bueno. Contra Bitcoin. Estamos viendo que está intentándolo. Contra el dólar. Sí que está pasando este máximo anterior. Inclusive este relativo anterior. Así que la siguiente carrera irá a los 0.16.8 aproximadamente. Que es esta caída que hubo aquí. Este cierre. ¡Pum! El siguiente lo tenemos aquí. ¡Pum! En los 0.18.770. Estos dos serían objetivos para luego irnos a la zona de 0.23 aproximadamente. Aquí tenemos este primero, pero no creo que sea demasiado bachoso para él. Cardano muy bien. Se sigue comportando de maravilla. Máximo anterior. Superándolo. Y a ver si hace el cierre por encima. Y mañana sigue flying, que te flying. A por los tres pavetes que ya los ha tocado hoy. Y... Jodo. Jodo. No sé qué día. Si alguno lo sabe, qué día se publica el tema de los contratos inteligentes. No lo sé. Porque ya sabéis que yo para fundamentales soy un auténtico desastre. Pero bueno. Maravilloso. Maravilloso. O sea, maravilloso. Luna. Yo luna. Hay algunos lunáticos por ahí. Está haciendo una bandera de toros tremenda. Cualquier caída a la zona de 30 es compra, porque volvería otra vez a subir, ¿vale? No digo más. Para mí. Yo siempre digo las cosas que son para mí. Esas que yo no doy ningún consejo de inversión ni ADN, digo lo diré que hacer. Cada uno es mayorcito y ya tiene pelos y los huevos para hacer lo que quiera hacer. Link. Muy bien. Máximo relativo anterior. Está intentando cerrar por encima. Superarlo. Eso nos daría alas para aquí. Para irnos a la zona de 33. Tiene primero aquí esta zona de 32, 29. Pero bueno. No creo que sea demasiado problema para él. Importante. Más importante. El de 33. 34. ¿Vale? Esta zona va a ser una zona bastante, bastante importante. Aquí clavo un pinchito, que es donde está ahora mismo. ¿Veis? Donde se ha parado. En esta zona en la que caímos y a partir de ahí volvió a subir. Pues una vez superada, pues aparte de las tonterías que tiene, lo más importante está ahí. En la zona de los 34, 33. Ahí toda esta zona. ¿Vale? Esta zona de aquí es la zona importante que le queda por superar. Así que, bueno, pues ya poca leche más. Es muy tarde. Terminamos con Bitcoin nuevamente. Vamos a ver cómo estamos en 4 horas. Haciendo una muy buena vela de 4 horas. Abrazando a la anterior. ¿Vale? Esto es importante. Tenemos que tener una caída. Es normal. Estamos desgastándonos. Pues en 4 horas nos relajamos un poquito. Caemos. Y ahora abrazamos vela para, pam, seguir. Pam, pam. Se supone. Con este esquema la siguiente es verde. A partir de ahí ya veremos. O toca verde. ¿Vale? Así que, bueno. Poca leche más. Vamos a despedirnos. Y acordar lo que digo siempre. Invertir con mucha cotela. Y sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!